¿Qué tal amigos y amigos de Voces del Planeta? Aquí estamos como cada 8 días Pues muy a gusto, miren, aunque un buen calorón ahí Los que vienen en el metro ya me imagino llegan todos en su jugo Nosotros que venimos en el periférico, plena periférico también Es un calorísimo Y bueno, ahorita por ahí ya está preparando el aguacerazo Ahora se va a venir Lo más seguro es que a estas alturas del tiempo, de la tarde Ya estará lloviendo aquí a los alrededores de la Ciudad de México Y pues tengan muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches Donde quiera que se encuentren Porque luego el programa se queda grabado Lo compartimos ¿Y qué tal si lo compartimos en la noche? Pues es buenas noches O mañana en la madrugada, pues buenos días O mañana en la tarde, buenas tardes Ahí está Y saludo a mi compañero Sintli Ortiz Nája Kulo Nyan Tanyini Tanyini Y saludo a mi compañero Sintli Ortiz Y saludo a mi compañero Sintli Ortiz Donde quiera que estén y que nos estén viendo pues va un saludo Y para que este programa llegue bien, contamos con la asistencia técnica en la producción, está Karina en la asistencia en cabina y sonido, ingeniería de audio y video, Karina Soberanis, en la asistencia de producción está Remedios Trujillo Silvestre. Y me adelanto para felicitar a Remedios Trujillo, porque miren, el día 20 de mayo ocurrió, fue una carrera atlética organizada por el Instituto Politécnico Nacional, ella es egresada de allí, así es que fue como su alma matera, recordar su casa, recordar sus lugares. Y aquí atrás de cabina, de las, ¿cómo se dice? De las cámaras, ¡eh, bravo! ¡Chin! Se nos olvidó traer tu medalla, Remita, pero bueno, te mostramos al público estas fotos, miren, aquí viene, por cierto, Juanito, el venado mayor, y luego ella, aquí está. Le ganó. Le ganó, este, la pregunta es, este, bien, ¿en qué lugar llegó? Pues, llegó como por ahí en el 30 o 25 lugar, o sea, no llegó tan, tan distante. Hay otros que llegaron tarde, pero llegaron. Pues, la intención, la intención o el chiste de correr, de hacer una carrera no es, no es el ganar, porque el ganar, el ganar ya está en nuestra cabeza desde cuando empezamos una carrera, ya está en nuestro pensamiento el que ganamos. El simple hecho de participar en cualquier evento ya es una ganancia, como decía hace rato, va a sha, ku, jate, ku, ochi, i, yo, ya, ah. Ajá, qué bueno que entiendes que estamos aquí, que somos. Que estamos vivos. Ajá, que estamos vivos. Es una, es una gran oportunidad que tenemos el simple hecho de estar vivos cada día. Pues, felicidades, Remi Trujillo y Juanito, Juanito Hernández Trujillo, ahí están, que hacen la labor de correr para estar bien corporalmente, ella se siente muy sana, corre bastante todos los días. ¿Cuántos kilómetros, Corrión? Pues, 11 kilómetros, porque es de Canal 11, organizado por el Instituto Politécnico, Canal 11. Silvana Montalvo, muchas gracias, saludos a la familia Montalvo. Adán Pablo, desde Mexicali, Baja California. Valentín Reyes Juárez, saludos, Yanni, allá al Cactus Tacos, muchas felicidades. Pedro Hernández, también muchas gracias por mirarnos. Pedro Hernández Junior, o Pedro Hernández Grande, quien sabe, quien nos habla, pero Adán Pablo. Adán Pablo, que está ahí en Baja California. Bien, pues, decía yo que Remi Trujillo Silvestre, es allá, ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia del Poli. Enhorabuena, Remita, felicidades, ahí estamos contigo. Muchas felicidades. Gracias, y también mandamos saludos a muchos que nos conocen, vamos a, como Valentín Reyes Juárez que nos ve y nos recibe cada ocho días que, o cada vez que podamos ir a el restaurante del Cactus. Que nos da nuestra cortesía, o nos da a un buen precio como cortesía por estar aquí. El restaurante del Cactus, también Valentín Reyes Juárez, nos patrocinó el puerco de mi vecina. Un videoclip que hicimos con ellos, con los Alicantes del Norte. Ese día, precisamente, no se pudo, no pude yo estar ese día para la grabación, pero estuvo Ismael Reyes, estuvo Guadalupe Martínez, los Alicantes del Norte, Valentín Reyes Juárez y un grupo de personas que fueron a escenificar, a ambientar los puerquitos. Ese video ya está en Youtube, ¿verdad? Sí, ya está, lo recomendamos. Ya está, lo pueden buscar. Y los Alicantes del Norte dicen que, a ver cuando nos hacemos otro video, le dije, nosotros encantados. Ana de Reyes, saludos desde Celaya. Vamos a, como le digo, ¿qué haces en Celaya? Vente a nuestro pueblo a comer ticucus, esas tortillas remojadas. Embojadas en salsa, embarradas previamente con manteca de cerdo, o asientos de manteca de cerdo con una salsa. No, no, cállate, mejor ya ni le sigo. Y, bueno, también les comento que los jilgueros de la región mixteca, encabezado por Tino Mendoza, Gabriel Mendoza, los dos carnales, echándole montón a Delfino Hernández. Participantes del Carnaval Cultural Oaxaqueño. Exacto. Rompieron récord, ¿verdad? No, la verdad que fue un exitazo su participación. Y la verdad que nos gustó mucho, y hoy dicen ellos, acabo de hablar con Delfino Hernández. Leo, Vic, Leo, muchos saludos, Leo. Bueno. Órale, Leo. Muchas gracias. Bueno, les decíamos que Tino Mendoza, Gabriel Mendoza y Delfino Hernández estuvieron en el Carnaval Cultural. Pero hace un ratito hablaba con Delfino Hernández, el violinista, y dice él que el día, bueno, hay dos cosas que tienen ellos. Que ya grabaron y que la próxima semana de la primera semana, del 1 al 15 de junio, ya está su primer disco. Felicidades a... Ese disco donde viene el polvorete, el chivo flaco, este, 20 años de prisión, el caminante, no sé, el corrido de Chalcatongo, el corrido de Tilantongo, que la incluyan ahí, mi tierra es Oaxaca, hay mucho de qué hablar. Sí, cómo no. Pero, pues la verdad que la pasamos re bien con ellos, este, tuvimos la oportunidad de tenerlos hace 15 días allá en casa, para que fueran amenizar, este... Glos Santos. Gloria Santos. Gloria Santos. Y Yona Santiago. ¿Cómo te llamas Yona así? ¿Yona? ¿O Leonora? ¿O... cómo pues? ¿Cómo te llamas? Porque Yona, así es como el... Fiona, ¿no? Sí, más o menos, por ahí así va. Bueno, ahí si nos dices tu nombre acá en corto, pues con gusto te saludamos, pero así mientras Yona Santiago nos está viendo y nos está saludando, sí, tuvimos el gusto de contar con ellos un rato en el cumpleaños de Juanito, mi venado mayor de ciego, porque es corredor también, entonces, este, pues la música ranchera siempre te saca a bailar, como aunque no quieras, recuerdas tus rancherotas de aquella, las corriditas, el paso doble, este, uno que otro tropical, y uno que otro ranchero huasteco y cosas así, así es que ahí lo pasamos bien con los jilgueros de la región mixteca, pero lo bueno de ellos, nos platican que el día 23 de julio, a las 9 de la noche, allí en el mercado municipal, de Santiago Tilantongo, previo, o exactamente terminando el paseo de la calenta, ya sabrás, agarran desde la iglesia, pasan por el mercado, van cerca del panteón, por el camino grande, regresan, y a la plaza, a donde está el kiosco, allí hacen su algarabía, suben toda esa flota de raza que va a estar allí, porque son un buen, son un buen, unos mil, dos mil personas, porque si van, entonces ellos van a las 4 alas, 4 o 3 alas del mercado, tenemos un ala oriente, una ala poniente, y una ala sur del mercado, en Tilantongo, y ellos van a estar allí, con un escenario de lujo, luces, este, con una infraestructura técnica, pues del 1, para que ellos van a tocar en forma gratuita, todo, de las 9 hasta las 4 de la mañana, no sé, a la hora que, que el público diga, bueno, ya estuvo, o sea, ya me cansé, pero cuando crees que se van a cansar en el, en el qué, cuando se van a, crees que se van a cansar en el baile, por una vez que hasta les preguntan, ya se cansaron, no, no, quién se va a cansar en el baile, quién se va a cansar allá, porque en los bailes nadie se cansa, ya no, no, ¿cuándo? No, nos cansaremos en la misa, o cargando la leña, o trabajando en la milpa, o allí dándole con el arado, o echando la coa, pero en el baile creo que no, es que es muy relajante, es muy así, como que lo motiva a uno a seguir dándole duro y echándole más enjundia. La música siempre te relaja, y si bailas es sano, te ayuda a la circulación, te ayuda a un buen de actividades corporales, así es que hay que bailar. Bueno, eso va a suceder el día 23 de julio a las 9 de la noche, allí en el mercado municipal de Santiago Tilantongo, pues esta es una convocatoria para ustedes, o ustedes que nos están viendo, para que vayan, además de estar una semana allí, para la de la fiesta patronal, en Tilantongo, y pues sean partícipes de este baile que está haciendo los jilgueros de la región mixteca, a las 9 de la noche del día 23 de julio, en el entendido de que cuando esté en pleno la música y todo, ahí todavía van a estar las marmotas, los bailarines, van a estar, y en ese momento van a quemar los toritos, así es que se va a poner, de lujo, y obviamente eso es el 23, pero en la tarde del 24, que es previo a la fiesta patronal, el mayordomo mayor, pues ahí también se van a descargar sus toritos a más no poder, así es que ahí tenemos para Tilantongo el 25 de julio, que ya no estamos cerca, a un mes y medio. Sí, ya estamos pronto, y aparte de todo eso, pues muchas felicidades a Gilgueros de la región mixteca, porque pues es una labor muy fuerte, el grabar un disco, el poder grabar un disco, y pues sí merecen muchas felicitaciones, muchas felicidades, y que Dios les bendiga mucho, y echenle muchas ganas, porque pues así es, la bendición de un artista es su disco, Su disco es como un hijo, lo apapache, lo crees, lo promueve, lo hace, que quieren poesía. Ajá, que quieren poesía, también este, también Cardenal Hidalguense, también ya tienen su disco, ya pronto van a estar por aquí, vamos a buscarlos para que, para invitarlos a que vengan aquí, ojalá y pues nos sigan acompañando. Pues hay que se mochen con lo que, del primer lugar de allá de Xochimilco. Vamos a decirles una poesía para que, para que, se acuerden del mexteco de Santa Catarina, Ticuatla, Yaco, Oaxaca, esta es una canción. Ah, ándale, debería acompañarte Karina Soberanes, que tenemos la guitarra aquí a la vez. Sí, está aquí la guitarra. Sí, a ver Karina, déjala, 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 cómo se llama, dice, los controles técnicos. Sí, voy a poner una silla para que venga Karina. Bien, pues mientras yo le platico que estamos en www.planeta2013.tv, esto es todo los jueves de 6 a 7 de la tarde, en Las Flores, número 313, Colonia Las Águilas, aquí, esquina con periférico, está, como suena particular, es un edificio muy grande, café que está aquí, enfrente de ellos estamos, así es que vamos a estar invitándolos para que vengan, para que vengan, pues no sé, los tríos, los duetos, los músicos, que vengan, este es un espacio para eso, para que vengan a darse, pues el lujo de tocar una canción al aire, para que, para que lo vean, vean nuestros admiradores, nuestros seguidores, diría yo, no tanto a lo mejor admiradores, pero sí seguidores de nuestro programa, que nos encanta, Karina Soberanes, pues bienvenida a Cuadro, ¿cómo estás? Bienvenida, que nos da mucho gusto que, así de forma espontánea, qué bueno que está la guitarra aquí y que, Sintle Ortiz va a cantar este... Voy a cantar dos canciones. Ándale. Para aprovechar que Karina está... Karina Soberanes es la encargada de la consola de audio, hoy que está la oportunidad aquí de que la conozcan, ella es la responsable cuando todo lo que está ahí en el Facebook, de la musicalización, el sonido, es ella, ella es la responsable. Y por cierto, acabamos de subir, vi a Remedios Trujillo, Silvestre, fotos de archivo de nuestros programas, el cual pues estamos todos, estamos allí en la foto, la foto, la foto decimos, y ella siempre nos toma fotos y nos hace el favor de subirlas para dar a conocer tanto el programa, le estoy encontrando el lado muy bueno de la asistencia de producción, ella no había venido pues porque... Pues bueno... Más ahora que se fueron a San Pedro Molinos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ya hubo un acoplamiento así más con la vibra de allá de la fuente de... De Santiago de Sondúa. De Santiago de Sondúa. De Santiago de Sondúa. Ajá. La cava de San Pedro Molinos. No hemos ido, todavía nos falta ir a... A hacer el romanticismo con ella ahí en la cueva de San Pedro Molinos. No, sí, de veras, es una vibra muy bonita allá en la cueva de ella. ¿Cómo no? Del agua, la cueva del agua. Bien, pues arráncate. ¡Vamos! Aquí nos cont commentaires, Juan, acá tenemos Müller, ahí, ya que él ha conocido lo que viene. Esto nos platicamos y así nos quedamos. No podemos despair... Eso es todo momento... El problema va a perder la vocals sobre el agua de San Pedro Cooper của y eso nos quedamos cerca de su trabajo. Cuando CMSuele, el sistema 얼굴 va limpia todo el agua ahí en esaeau. O sea, los iPhone a la cueva de esaeduca del agua y eso nos queda algo que se desarrola sake. Saludos a Mahom Hal desde acá, desde Planeta 2013, Magda Aguirre Franco, Trajineros la tradición hecha cumbia, Silvana Montalvo, muchas gracias por mirarnos. Vi una grabación que hizo de todo en Xochimilco con los trajineros de la cumbia, que bueno que siguen trabajando, enhorabuena. Trajineros hecha cumbia, a ver cuando vienen aquí. Ah, pues yo fui, hubo la oportunidad de ir a grabarlos en su cabina, pero que mejor que vengan a hacer aquí la música y hacer vibrar hasta que se nos caiga el plafón, que les parece. Vamos. Venga. Uno, dos, tres. Bajisabi, Bajibiko, Bajikibisan, Labrador, Choyuku, Chonti, On, Tuku, Chikmin, Tuku, Fos. Duchisabi, Bajibisan, Labrador, Chikmin, Tuku, Chikmin, Tuku, Fos. y yo que suje, cho on ti o sa kniño o, y yo iyun ta, y yo chique, y yo nti o cho yu kubi, yus ne e ne e ora lucero, ki ono kniño nyamaro bim, ki ono viko sa labrador, ko o inko pa kata ja o, ka o instante yu kutabi o, nu ta ta sursi kukata o. Chikni yikni, chikni nunin, tu chi aban tu chitnu, cho ho tniño, cho ho viko, baji viko sa labrador. chikni yikni, chikni yikni, chikni yikni, chikni yikni, chikni yikni es semilla, yikni es calabaza. Aaaaaaa. Entonces nosotros decimos yu. yini yu. yini como ese adentro es que tenemos el corazón de la calabaza, yini yu. Tu le le he diste? si, si yo le escribí. Bueno pues es este, mira eh Aureliano Ramírez, Choco Ramírez Itzel Citrali, Silvia María Gutiérrez y Valentín Reyes muchas gracias por mirarnos Choco Ramírez a ver cuando vienen acá a hablar de su trayectoria en el 104.5 de FM o al revés, ahí tú me corriges en radio en esa que está Radio Relax donde hemos tenido la oportunidad de estar con ellos acompañándolos en alguna ocasión pues ahora vengan acá a cabina y tráiganse su acá su guitarrín, su guitarra Choco Ramírez, Choco Ramírez es de Chaucatón bueno Choco Ramírez pues ahora ya sabes quién soy yo yo soy Citli Ortiz muchos saludos, falta la otra deja que revise sus controles técnicos y regresa mientras decimos le decía yo que estamos en www.planeta2013.tv esto es los jueves de 6 a 7 de la tarde y Voces del Planeta es un espacio pluricultural diríamos de multilingua multiindígena y de todo para todo el mundo desgraciadamente a veces no hay el tiempo ni la cobertura de nosotros mismos para poder ir no sé a grabar en la alta montaña de Guerrero o ir a grabar a los purépechas y traerlos aquí o invitarlos no sé ir a la Chontal o ir a los con los con Jalisco con los 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 y la verdad que lo poco que hacemos pues lo hallamos aquí en la ciudad también salimos muy poco es en el caso que estuvimos en Yosondúe y hicimos ahí un reportaje de respecto de las cascadas y ahora que vayamos pues vamos a ir a Apuala a ver quién de los que son de Apuala nos está viendo y nos cobija por allí para llegar aunque Ubaldo Ubaldo el maestro Ubaldo López García que es yo creo tiene es maestro maestro profesor y maestro de maestría en estudio ellos se interpretan muy bien los códices un saludo para él el maestro Ubaldo López García allá en Apuala nos vamos a escapar vamos a ir a grabar también ahí está otra otra cascada es una cola de caballo o un velo de novia no sé cómo se dice pero es el lugar mítico donde se dice que entre las cuevas debajo de los árboles de Apuala nacen los mixtecos que van a poblar obviamente Apuala Tilantongo Achutla Tututepec Teosacualco y Tlaxiaco entre otros así es así es la historia voces del planeta también pueden venir cantantes tríos duetos que estén enfocados a la cultura que puedan venir y hablar su propio idioma si así lo tiene porque no se requiere es que lo tiene por eso lo hablo la lengua la lengua náhuatl la lengua purépecha la lengua soque maya etcétera de quienes estén aquí estamos esperando estamos esperando Aureliano Ramírez esa es nuestra música mixteca pura vida saludos a los panelistas bravo Alfredo Santiago García muchas gracias por sus comentarios muchas gracias pues aquí nosotros humildemente lo que tenemos es para ustedes todo lo que lo que hacemos es para ustedes para que ustedes recuerden nuestro pueblo nuestras herencias nuestras culturas que tenemos y que nos persiguen y que nunca le vamos a dejar nosotros somos somos mixtecos pasajeros hasta donde no si 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 que se le voy a usar el poder, que se le voy a poner en casa. Cuando se le voy a poner en casa, se le voy a poner en casa, y se le voy a poner en casa. Bueno, ahí está el rollo en la lengua New Sabi. Les digo que este programa es para todos ustedes, sobre todo si quieren venir a cantar, vienen a venir a hablar, avisar a algo, de una boda también, ¿por qué no? Si dicen que tienen boda el fin de semana nos dejamos ir por allá, pero antes lo dicen acá, ¿no? Si tienen un bautizo también al estilo de allá de Tilandongo o al estilo de la región mixteca, pues también. Este programa a lo mejor lo decimos muy local, ¿no? Pero no es tan mixteco como se cree, puede ser náhuatl, puede ser purépecha, puede ser, vamos, soque, puede ser triqui, puede ser chatino, mige, zapoteco, lo que ustedes quieran. Aquí lo podemos avisar y hay actividades, hay actividades culturales en la ciudad que debemos decirle a ustedes que deben acudir al Zócalo Capitalino, al Museo de Culturas Populares. Va a haber la primera semana de la semana que viene de junio allá en Xochimilco, es como un encuentro, una expocultura de muchas, muchas culturas que tenemos nosotros y van a enseñar pues artesanía. Choco Ramírez, con gusto a mi gente, estamos, estábamos bien, el centro, el 104.5 de FM, con una cobertura de todo Nesa, todo Chalco, todo Texcoco, esa es su cobertura. Sí, todo el estado de México. Los domingos de 7 a 8 de la mañana, con gusto a mi gente, puro Chalcatongo, la pasan re bien. Bien, pues aquí estamos con ustedes, a ver, Sintli, otra vez, vamos con otra poesía. Otra canción. Otra canción, canción hecha poesía. Vamos a, vamos a cantar ahora, vamos a aprovechar que hoy está Karina con nosotros. Ya la agarramos. Y vamos a agarrar, vamos a darle. Sí, Karina tiene pegue con nosotros, gracias a Dios, es, es, ¿cómo te diría?, es accesible en el trabajo, coincidimos pues en el trabajo, porque luego a unos, no, 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 ustedes a lo que vienen. Sí, no, yo soy, yo soy técnica de sonido nada más. A ver si latino, a ver si. No, si latino es que no. Sintli Ortiz es originario de la región mixteca de Santa Catarina, Ticuá, que también tienen su ranchito de San Isidro Labrador, como también lo tiene San Pedro Molinos. El día 15 de mayo me imagino que mitad de pueblo de San Pedro Molinos para allá, la mitad de Santa Catarina para acá y se completan, porque no están muy lejos. Ay, estamos pegaditos, somos hermanos, somos un pueblo hermano, San Pedro Molinos y San Catarina. Y el San Isidro de los dos están también cerquitos, o sea que el ruidazo que se armó allá arriba, lo oía, los retumbos de este se oía para arriba también. Sí, sí, es muy bonito, aparte de que se festeja a San Isidro Labrador el 15 de mayo, se conviven los pueblos, los dos pueblos se juntan, se quieren mucho los pueblos. Entonces es una cultura que se está usando mucho en el pueblo, de que un pueblo visita a otro pueblo y el otro pueblo visita a otro pueblo, y así entre todos andan haciendo un tequio, un tequio muy bonito. Sí, eso está muy bien, ahí está Karina, a ver si arriba te otro poco para acá, para que salgamos bien los tres, eso, ahí, ahora sí. Bien, vengan entonces, vamos, ¿cómo se llama esta canción? El sol sale para ti. Ah, el sol sale para ti. Uno, dos, tres. ¿Cómo se llama esta canción? 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 Amén. 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 ¡Órale! Hay que tener valor para cantar, yo casi no me atrevo pero miren que Sincleo Ortiz tiene el valor de cantar porque le nace en el corazón escuchar de su entraña, de su entraña, de y escribirlo y cantarlo exteriorizarlo, gracias Intli buena onda Cira Karina también y por Karina por ayudarnos aquí Tlaoli Tlafilsin, muchas gracias por vernos Rufino Senovio Oscar Hernández también nos habla, nos ve, quiero decir y Mahon Jal, saludos Intli muchas gracias Mahon Jal muchas gracias a todos y este ya que andábamos en las celebraciones pues también quiero aprovechar ya que estamos aquí, quiero aprovechar por este medio para felicitar a una niña que se llama Estrella Osiris Ortiz Montalvo, que este está en primer año de secundaria ella estuvo cuando estaba en la primaria ella fue campeona de ajedrez de su escuela y de la zona escolar y este es una niña muy así como que quien sabe que hace pero como que le gusta jugar al ajedrez y le gusta ganar entonces participó dos, tres veces a nivel de zona a nivel de delegación y este ahora está en la secundaria y cuando empezó el primer año de secundaria o sea en septiembre y todo eso para acá este pues iba aquí así como que medio bajito sacaba sacaba unas calificaciones que estaban así como siete, ocho y así más o menos y de repente que vuelve a dar otra vez el levantón y ahora ahora ya llegó a nueve punto seis entonces este en el en el este en las calificaciones pasadas esas que acaban de suceder le dieron un reconocimiento le dieron un diploma ah mira entonces este pues aquí yo aprovecho este espacio pues para felicitar ampliamente a Estrella Osiris Ortiz Montalvo y animarla para que siga este pues estudiando así como lo está haciendo ahorita que siga estudiando mucho porque eso es lo que nos va a llevar a ser unas personas de de gran tamaño el día de mañana claro que este pues este ahora sí que con la ayuda de su familia con la ayuda de todos los que le rodean pues es como le está echando muchas ganas yo creo verdad porque antes era campeona de ajedrez y ahora es otra vez está volviendo a a nivelarse así a a sacar títulos diplomas y todo eso y es es un honor para mí el poder decir que Estrella Osiris es mi hija bonita ándale pues ahí está enhorabuena y que siga aprovechando lo que le están enseñando y que lo acumule y en la hora de los exámenes que lo manifieste que ahí ha aprendido enhorabuena pues muchas gracias Estrella Osiris pues eso es lo que hay aquí en en su programa Voces del Planeta eh estamos haciendo esto porque miren que debió estar los roleros urbanos con nosotros desgraciadamente no pudieron venir si hombre por alguna razón pero aquí tienen su espacio cuando gusten ya saben y pues los vamos a seguir esperando cuando puedan tómense su tiempo necesario no pasa nada de todos modos hay alternativas para que nosotros este tengamos Aureliano Ramírez invitación invitación para el día 23 de julio a las 9 de la noche allá en el mercado municipal de Santiago Tilantongo después de lo que será la calenda terminando la calenda estará eh iniciando la música de los jilgueros de la región mixteca encabezado por Gabriel Mendoza eh Tino Mendoza y Delfino Hernández para poder amenizar este gran evento con motivo del día de la calenda esto es previo al 24 de julio allá en el municipio de Santiago Tilantongo así es que los esperamos los esperamos pues les espera el pueblo ¿no? para que ustedes lleguen a bailar a disfrutar de esta quema de toritos en pleno baile en plena música va a quemarse los toritos de lumbre el castillo y todo esto así es que la vamos a pasar muy bien acuérdense que los toritos de lumbre ahora ya no son de cohetes tronadores ya son cohetes nomás de puras luces si pero es una divertida de lujo se la pasan pero como los jilgueros de la región mixteca también van a amenizar este evento les digo yo decía Delfino hace rato que hablábamos con él decía bueno nosotros ya estando en el escenario vamos a invitar a los otros músicos que han estado con nosotros o que siempre han estado allí como Gregorio Vicente Montesinos como Manuel Hernández Gutiérrez o como Ranulfo Santiago Cruz que son los músicos locales que siempre han estado allí pero que aprovechando el equipo técnico que hay allí ese día con los jilgueros de la región mixteca pues que se suban al escenario a echar un en dueto o entre todos así hacer un corrillo a ver que tal queda esa presentación espero estar ahí para filmarlos nosotros vamos a ir de paseo a otro lugar ese día ya recuerdo no vamos a estar pero vamos a mandar las cámaras con Sintli para que vaya ya que ya que estás hablando de eso de los músicos y del escenario ahorita me vino a la mente eso de recordarles que bueno de recordar que próximamente pues vamos a organizar un evento no así que un evento masivo donde reúnamos a todos los amigos todos los que quieran participar con nosotros vamos a organizar este evento para para dar a conocer a todos este toda la gente todos los que nos conocen todos los que no nos conocen vamos que les parece si organizamos un evento musical así pero bueno bueno una pasarela de músicos como lo hacemos en el caso del carnaval todo el día así todo un día o una tarde una horita nada más una horita para cada uno si y grabarlos para tener ahí un buen material y irlos pasando si durante un buen rato pero vamos a pero que tal mira se me ocurre ya estamos cerca en el aniversario de este programa que es el 28 de agosto el 28 de agosto estamos cumpliendo 8 años y vamos para el 9 entonces en el marco de ese aniversario del inicio de este programa Voces del Planeta pues ahora si los que recuerdes quienes han estado aquí pues son de mi tierra Cardenal Hidalguense este FM el dueto FM Roxanne Leonora Leonora Vargas este no sé quién más Ixel Hernández no ha estado aquí pero es muy es Cardenales Trio Cardenal Hidalguense este pues los mismos trajineros de la cumbia que van a los trajineros de la cumbia estas acá este quien más pues los mismos jilgueros de la región Mixteca los caporales de la Mixteca los roleros urbanos los roleros urbanos Nahuisipactli Nahuisipactli y los roleros urbanos que este pues no han venido aquí pero van a venir porque hoy fue fue porque no no pudieron venir pero pero van a venir aquí entonces ya los conocerán comuníquense quien quiera participar comuníquense aquí a Planeta 2013 a este al teléfono al número de teléfono de de Millán y Juan o al mío este hablen con nosotros apúntense el número celular es el mío es 55 85 14 70 83 55 14 70 83 85 14 70 83 ese es el de Sintli Ortiz el de Millán y Juan el mío es el 55 13 38 05 94 para que nos hablen y se anoten los vamos a ir anotando uno por uno el lugar ya les diremos mire el hace dos años celebramos este programa un aniversario de este programa en el restaurante el Portal Mixteco y obviamente que el restaurante el Portal Mixteco pues se discutió como se dice ¿no? para para nuestro equipo de trabajo sobre todo este nos prepararon tamales al estilo de la Mixteca si no 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 la pasamos de lujo y obviamente que nosotros preparamos el tepache las llevamos para que la repartieran ellos ellos venden su comida en el restaurante pero bueno será motivo de que no sé si un una tlayuda cuesta 150 pesos pues que ese día lo dejen a 80 o a 100 pesos no sé cosas así por un decir porque vamos a llevar gente hasta donde se pueda si ese día que es el 28 de agosto lo haremos vamos a ver el calendario y ya les diremos la sede porque hay buenos lugares para celebrar si hay buenos restaurantes que ya nos conocen ahora está está Doña Leti Doña Vero ¿no? Doña Vero restaurante Doña Vero el restaurante del Portal Mixteco está el Cactus el Cactus Tacos el Cactus Tacos está su otro Tacos segunda parte que está ahí en la sucursal sucursal del Cactus Tacos que está por ahí por la Colonia Postal creo es ahí por la Narvarte cerca por ahí o también o también bueno falta falta buscar la sede ¿verdad? sí pero también pues podemos podríamos ver el lugar que está destinado para los eventos culturales ahí en Zahualcóyos ahora sí que es cosa de platicar ¿verdad? a ver dónde quién nos da permiso cómo lo hacemos y todo eso ¿no? sí o alguna delegación alguna alguien que nos quiera apoyar ya va a haber un nuevo presidente ojalá se luche con algo sí vamos a buscar la sede vamos a bueno vamos a esperar a que ustedes los amigos participantes nos confirmen nos digan que sí nos van a apoyar que van a estar con nosotros y también a las personas todas las personas que nos miran todos nuestros amigos televidentes del programa que también que confirmen que van a venir a visitarnos van a estar con nosotros en este evento maravilloso que va a ser el 28 de agosto que decimos que faltan dos o tres meses pero el tiempo se va bien rápido sí más si nos emplazamos que decimos damos fecha ahora sí no debe pasar de agosto y ya está aquí a la mano sí así de rápido pues simply creo que es lo que tenemos en mente lo que hay de nuestras andanzas en el programa de nuestros invitados de que pues ahí hablamos todavía la lengua mixteca Cachi Hernández ah pues Cachi Hernández también con los de Tilantongo hombre se me olvida su nombre Cachi Hernández Garra de Tigre Garra de Tigre y todos los que nos ven están invitados todos todos están invitados este evento va a ser un evento mixteco nacional ándale pues sí y con como les diré con extensiones o sea nos iríamos no sé con los tilantongoños que están en Cuernavaca en Puebla a ver quién nos dice oiga vénganse pues nosotros los agasajamos por la labor que hacen o sea vamos es bonito no hay programas de este tipo así en la ciudad no hay ninguno no hay ninguno no se ha hecho ningún evento así de este de este tamaño y los canales oficiales mira el 22 tantito canal 11 con Cristina Pacheco que hace un buen de cosas y Maunjal dice cuente conmigo claro que sí gracias gracias ahí está el primer invitado el invitado de honor y vamos a apuntarlo de una vez apunta Maunjal ya está este pues sí este este aviso este llamado este como le quieran decir este esta invitación es para todos para todos todos los que quieran participar con nosotros 104.5 DFM invitados sí pues a ver si a través de ellos también les vamos a ir a invitar un día domingo con gusto a mi gente estaremos allí para para que nos dejen invitar a los demás invitar sí al público de su público y que se sumen con nosotros bueno aquí han estado este los cantaritos de Allende ha estado este como se llama el otro hombre se me olvida su nombre donde está Luis Luis Ramírez o Luis Quirós este muchos músicos Raúl Choto también Choto Flor de Maguey sí y todos ellos ojalá puedan venir miren con media hora que canten o media hora que toquen o según el público porque el público luego no los deja ir otra 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 y se van una hora sí Nata Nata Ortiz también para ella Natalia Ortiz que bueno que si nos está escuchando también que vengas con tu piano mágico y tu voz mágica este estuvo con nosotros también allí en la en el carnaval cultural oaxaqueño ella viene desde Cochoapa el grande de Guerrero Gustavo Miguel dice hágalo ándale muy perdiguero Moisés del perdiguero o del del trío perdiguero o así es el apellido ahí si hay que preguntar pero Gustavo Miguel de Ciccocagua Ñani dan rando o dan da cuitán men o nasa aquí dan do diandeses coca guan na que un gaquín o na coro en da che di to rondo y rir o sea ma da canduro en da no mero bueno ahí le digo que cuando vienes para echarle unos simples porque estamos vivos y no estamos muertos como para no repasar uno pues nos vamos despidiendo ya son prácticamente las 7 de la noche menos 5 minutos 6 minutos este tuvimos el gusto de hacer este programa así corridito los 50 minutos porque miren ustedes tenemos de que hablar siempre hay de que avisarles a ustedes de los temas que hay en la ciudad de los trabajos que hacemos como siempre ya ven que nosotros luego traemos aquí algunos adornos ya traeremos vamos a traer aquí un nopal así como el de la fundación méxico tenustitlan vamos a traer candeleros candeleros judíos candeleros los 7 candeleros las 7 velas etcétera vamos a traer aquí llenar un día de estos porque eso nos dedicamos a la herrería artística de eso vivo y por eso existe este programa porque si no tuviera de donde sacar créanme que ni vengo y si vengo sería pues con muy mucha deficiencia bueno los chanahichis eso si los chanahichis Luis Ortiz o Luis Ramírez que haya venido a Aureliano Ramírez también estuvo los molinenses de la mixteca molinenses de la mixteca también muchos saludos chanahichis ellos han estado con nosotros y ojalá ojalá chanahichis de chalcatongo si y tocan muy bien ellos si bastante entre ocho los de charapan michoacán el liceo martínez los purepechas también han estado aquí con nosotros a enrique enrique montesino nuestro compañero alterno de locución pues que no ha venido por alguna razón porque luego se enfrascan en actividades y no no llega pero la verdad que él canta muy bien ojalá venga se echa a las mañanitas y por ahí empezamos si enrique montesinos yo nacuta o da ya o nacuta o ñani o didi o dito ñasra no senra no ra ga que dan chama ninron de añan roniniñan o ran roturo ya chi kudu y niro o yate da cu raka kiro na unakeu Karen Capitaine Gómez saludos muchas gracias ahí está estamos pasando sus saludos sus nombres que nos hace el favor Remedios Trujillo aquí en la asistencia de producción para anotar su nombre y mencionarlos a ustedes porque bueno somos compartibles vamos nosotros le damos la programación lo que hay por aquí pero si ustedes nos están viendo bueno pues que gusto también es que así mencionaron mi nombre porque les estoy poniendo un like o les estoy poniendo un comentario bueno pues aunque no aunque no este todavía el el mi pueblo de santa catarina ticua la ijiaco oaxaca todavía no da un like pero yo hablo por ellos por eso estoy aquí eso yo en nombre de nombre de mi pueblo querido y adorado este pues ahí va un este este esta invitación para todo todo el pueblo de santa catarina ticua a las mesas directivas de santa catarina ticua a las rancherías de fortín juárez de paz unión de este las cuatro rancherías de san isidro labrador desde chamizal este ahí está la invitación para que pues los grupos de allá de santa catarina ticua pues levanten la voz alcen la voz y aquí está este la oportunidad para para hacer este este pachangón así es así que pues hay mucho de que hablar hay mucho de que gustar y es de atraje no de saco y corbata sino de atraje traje un litro de de aguardiente traje un litro de curado traje un litro de pulque traje un litro de tepache si es de compartir es de compartir si con gusto lo vamos a pasar si este ahora sí que todas las personas que quieran participar todas las que nos van a acompañar pues este avisen al al muro de de miñani juan hernández o aquí está cinti ortiz su servidor pues este pues avísenos para irnos organizando y y este vamos a hacer algo muy bonito van a ver así es muchas gracias a carina soberanis que nos echa la mano aureliano ramírez dice luis ruiz y los chanaichis presentes como siempre si están aquí les cambiamos de tomos de apellido que pasó lorenzo chávez no ni ni soy chávez ni soy lorenzo pues ustedes disculpen pero es este como dijimos luis ruiz que los chanaichis bueno los vamos a esperar para el aniversario número 8 de este programa vamos a iniciar el 9 el 9 es único el 8 también con ellos son combinados y no chaben nada bueno muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros se la pasa muy bien con nosotros en la asistencia de producción remedio estrujillo muchas gracias a este carina soberanis también a ti cinti muchas gracias y nos estamos viendo gracias a ti juan hernández luz en 8 días no voy a estar pero créanme que en 8 días se va a poner bueno porque fíjense que va a venir este los compositores de las canciones para lo del halconazo del 71 como ves el 71 fue esa matanza también les tengo una sorpresa va a venir va a venir el pintor el pintor de cedros luis se llama luis es un pintor que tiene un arte tan bonito que te acuerdas de cien fuegos si de cien fuegos igualito igualito así bueno buenísimo buenísimo ese mi amigo luis va a venir dentro de 8 días primero dios enrique aguilar es nuestro enlace para que por aquí van va a venir este es probable que venga león chávez teixeiro este gabino palomares este estos de los que fueron con calchaquis con entre otros pues esos van a venir a amenizar nuestro programa y dentro de 8 días va a estar por aquí espero estar eh pero si no con cinti se las van a ver saludos a enrique aguilar saludos enrique este van a estar aquí para hablar de la canción la canción de protesta del halconazo se dice del 71 del 2 de junio creo del 7 de junio que fue que fecha fue este nos vamos a documentar bien para ello y que dentro de 8 días van a venir a hablar y cantar de pues es algo de protesta pues porque no se ha hecho nada al final de cuenta justicia no se ha hecho entonces la gente pues tiene en mente hay memoria de alguna forma entonces la gente pues sigue sigue en espera de eso y los grupos sociales o las organizaciones sociales pues también ahí los cantantes pero sabes que ñadi ya viene el 1 de junio si ya viene ya viene un cambio si ya viene no el de julio el 1 de julio ojalá ojalá y tengamos un raro cambio por ahí estamos con nosotros y ustedes muchas gracias nos vemos hasta dentro de 8 días ya platicaremos en 8 días de una que vi y 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